Y ahora yo si quiero, esto que escribió Jandri Santana, Jandri ha estado un poquito indispuesta, Jandri ha tenido que luchar con muchas cosas, intervenciones quirúrgicas que la pusieron en un estado delicado y es una guerrera, lo ha ido superando con las palabras de Dios. La pastora Evelyn, una de nuestras cercanas, habla mucho con ella y le da mucho ánimo. Y Jandri, aún en cama y luchando fuertemente con las cosas que tiene que luchar, ahora el equipo me dice, porque no le pedí esto, porque la tenemos descansando, y viene Julio César y me dice, Jandri le envió esto, quiso hacerse presente con algo que no he visto y que imagino que tiene que ver con Augusto Guerrero. El escenario del show de sus amores enciende sus luces para recordarlo, pues no existe un libreto para decirle adiós al Señor Televisión. Veterano productor que desafió una época con sus ideas y acompañó el ascenso de memorables estrellas. Haciendo honor a su apellido, se escapó de la muerte alguna vez y convirtió un fatal accidente en la palanca de su nuevo trayecto. De raíces petromacorizanas, valiente, frontal, conservador y leal amigo, el corrector de estilo minucioso que abrazó el periodismo desde el listín diario y de la mano de Freddy, inició en la pantalla chica. Su inmensurable legado, descansa en colosales producciones, el show del mediodía, otra vez con Jackie, cuentos y cantos, happy hours, friendo y comiendo y muchos otros. Intenso promotor de la música y la cultura dominicana, el compadre de Rafael que hacía de su patria la plataforma latina de grandes astros. Fanático de la gente talentosa, guía natural, consejero favorito, la voz gruesa de Televisa, con el alma del niño que creyó en los reyes magos y el corazón del hombre sensible que lloraba por el dolor ajeno. No te marchas, querido Augusto, aquí te quedas. En la esencia de esta costumbre que fue tu casa, el show del mediodía, imposible decirte adiós. Tu pasión e incomparable entrega te hicieron una leyenda. Hasta siempre, Señor Televisión. Gracias, Andri, por esto que escribiste. Sé que con mucho esfuerzo y que Dios te bendiga mucho tu salud. Seguimos recordando a Augusto Guerrero. Venimos ya para este bloque final. Claro, claro, claro. Se escucha el aplauso para las estrellas, una estrella en el cielo, la memoria, el Señor Televisión, Augusto Guerrero. ¡Gracias!